Quedó con todo y entregó dos. Mire Luisín, a propósito de Chile, pienso que Freddy pudiera abundar mucho en el reporte internacional más adelante. El presidente chileno ha hecho lo que le corresponde frente al resultado de la consulta para modificar la constitución de la república y la derrota que sufrió su propuesta. Ha dicho que, bueno, él se acoge a la decisión de los chilenos y que va a impulsar el deseo expresado en esa consulta del fin de semana. Y el amigo Pedro Castillo del Perú, que Oscar siempre ha tenido su preocupación con lo que ocurre, ayer fue citado por la fiscal general en Lima y el hombre está en capilla ardiente. Tiene un proceso abierto, le están acusando de tráfico de influencia, le están acusando de corrupción, le están acusando de haber dispuesto de manera irregular el ascenso de policías y militares en el Perú. Una situación bastante compleja. Bueno, es así, es así. El Perú vive de sobresalto y sobresalto, que no me sorprendió que esto me acabara el primer año. En el caso de Chile es interesante, tal vez más tarde podemos analizarlo con más profundidad, pero lo de Chile es una lección para estos procesos de revoluciones que se pretenden crear desde la progresía, muchas veces desubicada y descontextualizada, amarrada de causas sociales que se llevan más allá de lo racional. Hay una izquierda progresista que si bien tiene puntos válidos en su agenda, en muchos casos lo lleva más allá de lo racional. Cosas como el lenguaje, este llamado inclusivo, la teoría del género, todo este aspecto de la plurinacionalidad, qué sé yo, cuántas cosas. Bueno, en Chile lo llevaron a un punto en el cual no llegó ahí y detuvo a tiempo esa locura por la que iba conducido un país que ha sido hasta la referente en la región. Y que quiera sí o no, Chile, que no es verdad que tiene una constitución pinochetista, esa constitución chilena se ha reformado varias veces desde la que Pinochet promulgó a principios de los años 80. Pero la base sigue siendo aquella y esa base ha permitido que Chile sea el país que esté más cerca de llegar al desarrollo en toda la región. Ningún otro país de Latinoamérica tiene la posibilidad de entrar en lo que es el mundo desarrollado más cerca que Chile. Claro, hay satisfacción, las hay en todas partes del mundo, si las hay en países con mucho mayor nivel de desarrollo, ¿por qué no lo habrá en Chile? Los chilenos tendrán cosas que corregir, evidentemente. Pero corregirlas, no destruir todo lo que había, porque todo lo que había y todo lo que hay todavía en Chile es lo que lo ha llevado a los chilenos a un estado muy cercano al estado de bienestar. Pero eso es también una elección para el resto de Latinoamérica y para la República Dominicana, que yo creo que es un país que debería aprender de cada vez que ve a los vecinos con sus barbas arder. Y ese tropiezo que tuvo el gobierno izquierdista de Gabriel Boric es una elección. Apenas lleva seis meses en el poder y ya sufre una derrota aplastante, porque 62% es mucho para un gobierno que recién comienza. O sea, la población... Y con un nivel de participación, Freddy, histórico. Desde que en Chile en el 2012 se eliminó el voto obligatorio, la participación en los procesos políticos había rendido del 50%. En este caso llegó al 85%. Pero los chilenos se volcaron a votar en contra de ese mamotriz. En contra de eso. Tú sabes que tuve la ocasión la semana pasada precisamente de estar en Chile y el viernes aquí estuve comentando anticipadamente esa derrota porque era no solamente Vos Populis, sino que el chileno se había decidido dar una elección. Cuando estuve ahí de martes a jueves en Chile, yo me sorprendí de ver ciudadanos que no habían ido a votar y por eso ayudó a la votación que logró Boric, decididos a eso por dos razones fundamentales. Le están cargando a este gobierno de Gabriel Boric incapacidad de manejo de las cosas del Estado. Y ojo al Cristo. Uno de los principales errores que le achacan es el haber nombrado ministros jóvenes inexpertos en cargos que le han quedado grandes. Tiene tres o cuatro casos de eso. Y se aduce que están próximos a renunciar porque en cinco meses y tanto que tienen no ha sido competente. No por el tema de juventud, sino por el conocimiento del cargo. Ese es un detalle. Y dos, que se fueron a los extremos la nueva constitución porque le daban a los indígenas un derecho extralimitado de el tema ese de los hembros y las hembras. Todo un concierto de cambio de la dinámica, de cambio de la nomenclatura, de cambio de la realidad. Óigame que los chilenos decidieron quedarse con la de Pinochet en lugar de eso. Mire si había diferencias. Y la de Pinochet hace un poco de rato, aunque mucha gente valoran cosas que hizo el general Pinochet. Independientemente de todo. Ahora, al final del día, esa izquierda matizada por este joven que está fuera de contexto de lo que es el manejo del Estado en muchas cosas, me luce que va a terminar por la puerta de atrás. Y ya lo verán ustedes. No es tan rápido como el caso de Pedro Castillo, que en cualquier momento se va, porque no sabe ni siquiera que... Yo pienso que Pedro Castillo a veces le olvida que hoy es martes. Pero miren ustedes el caso de Boris. Chile, que es una nación que tiene tantas dependencias, fue un voto de castigo a todas esas cosas que pasaron. Y escuché dos chilenos de manera diferente de cómo había surgido él, recordando que surgió de una manifestación de estar tirando y haciendo bocinglería. Ahora no tiene la capacidad para manejar el Estado chileno. Tan simple como eso. Bueno, pues miren, aquí nosotros... otros... ...